Música Me llamo Waldo Fernández Cuencas, he sido periodista de Diario de Cuba desde el año 2013. Comencé a escribir con seudónimo en este periódico por temor a revelar mi nombre. Todo el mundo conoce las represalias que en Cuba se sufre por ser periodista independiente. Y ya, pero ya en el año, a partir del año 2015, comencé a escribir con mi nombre. En este periódico he hecho muchísimos temas, he tocado muchísimos trabajos. He entrevistado a muchísimos actores de la oposición, he hablado con muchos cubanos de a pie. Muchos cubanos de a pie han conocido a Diario de Cuba gracias a la labor que nosotros los periodistas hemos hecho para dar a conocer a este medio de prensa fundamental para que Cuba llegue a la democracia algún día. Pudiera narrar muchísimas anécdotas de mi trabajo como periodista en Cuba, pero lo más importante o lo que más me gustaría resaltar es cuando llego a un lugar donde hay un desastre, donde ha ocurrido un derrumbe o una madre desesperada y lo primero que me dicen, qué bueno que llegue un periodista aquí, queríamos hablar. Yo siento que Diario de Cuba es la voz de los sin voz. Podemos nosotros expresar, ser un intermediario, porque esa es la labor de un periodista, ser un intermediario entre los ciudadanos y el poder, entre el cubano de a pie, el ciudadano de a pie y las instituciones. Y muchas veces esas personas se desahogan con los periodistas. Lamentablemente, como profesionales de la prensa, nuestra labor es denunciar. No podemos resolverle los problemas a esas personas, pero sí, muchas veces, en muchas ocasiones, dadas las denuncias que hemos hecho del, por supuesto, del desastre que en Cuba hay a todo nivel, puntualmente hemos resuelto algún problema a los ciudadanos, a los cubanos de a pie. Son las pequeñas victorias que la prensa independiente y que Diario de Cuba le ha posibilitado a los cubanos de a pie. Diario de Cuba, desde que lo conocí, desde que comenzó en el año 2009, yo me integré en el año 2013, ha sido uno de los medios más importantes para visualizar esa Cuba que el régimen, por supuesto, no muestra. Y para mí, Diario de Cuba ha sido una escuela. Ha sido, he aprendido a hacer de verdad periodismo de calle con Diario de Cuba y solamente tengo palabras de agradecimiento para ello. Y bueno, nada, este es mi mensaje en estos 12 años de intensa labor profesional con Diario de Cuba. En muchas ocasiones, en mis encuentros con la policía política, con la seguridad del Estado, ellos siempre me recalcan que si me reprimen o que si están encima de mí, es precisamente por estar vinculado a lo que ellos llaman la plataforma enemiga, que significa Diario de Cuba. Evidentemente, para el régimen castrista, Diario de Cuba es una gran piedra en el zapato. Es un medio de prensa al que ellos constantemente tienen en la mira y sobre todo a los periodistas independientes que, como yo, hemos ejercido esa labor ahí en Cuba todo el tiempo. ¡Gracias!